Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar a ustedes dos rastras que son líderes de ventas en sus respectivas categorías. La GTCR y la GTCR-CR poseen excelente desempeño en la preparación de varios tipos de suelo y un óptimo rendimiento de trabajo. La GTCR viene en versiones de 10 y 12 discos en la rueda simple y de 14 a 30 discos en la rueda doble. Ya la GTCR-CR viene en versiones de 16 a 24 discos. Ambas cumplen con los más variados tipos de trabajo, desde una reforma de pastizales hasta cañaverales, entre otras operaciones que el proceso de rastreado pesado exige.